Hola, ¿sabes que existe una app que permite hacer tus pedidos en dos clics? ¿Qué te pongo es la app para gestionar la reposición de mercancía en tu negocio de forma rápida y sin errores en tus pedidos? ¡Qué fácil! La única app multiproveedor que te ayuda en todos tus pedidos. ¿Cuentas con diferentes proveedores? Imagina hacer un único pedido y que el sistema solicite a cada uno los productos que le correspondan. ¡Qué rápido! Tus pedidos llegan instantáneamente a todos tus proveedores. ¡Qué útil! Configura las ubicaciones de tus productos una sola vez de manera personalizada. Cava, barra, nevera, vitrina, mostrador… De esta manera, podrás hacer los pedidos filtrando por ubicación sin dejarte nada sin pedir. Así es todo más fácil y rápido. Y recuerda, utilizar que te pongo no te cuesta nada. ¡Es gratis! Cuatro sencillos pasos y empieza a utilizar que te pongo. Descarga gratis la app que te pongo. Regístrate gratis. Conecta con tus proveedores. Empieza a ahorrar tiempo y dinero. Que te pongo es la tecnología que ayuda a crecer a tu negocio. ¿Te unes?